Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Gerard Piqué y Clara Chiamarty han acaparado las portadas de los medios especializados en espectáculos a raíz de los constantes rumores sobre su posible compromiso. El exjugador del Barcelona y la joven de 24 años, tan solo un año después de la oficialización de su noviazgo, tendrían pensado llevar su relación al siguiente nivel, de acuerdo a varios medios internacionales. La posible boda entre Piqué y Clara Chiamarty hizo que Jordi Martín, paparazzi español que ha seguido a Shakira y a Piqué a lo largo de los años, realizara una insólita advertencia a Clara Chiamarty. Durante su reciente participación en el programa El Gordo y la Flaca, el polémico fotoperiodista remetió contra Gerard Piqué por sus supuestas infidelidades y la manera despectiva con la que trata a los demás. Asimismo le pidió a Clara Chiamarty que piense bien si casarse con el exjugador español es lo mejor para su vida, debido a que constantemente la ha engañado desde el inicio de su relación. Me encantaría que Clara Chiamarty le pregunte a Gerard Piqué dónde estaba la noche del 8 de mayo, que le pregunte antes de casarse. Dejó un mensaje al aire. Yo creo que esa noche Piqué se la pasó mejor que tú. Yo ya lo sé, indicó el paparazzi, insinuando una infidelidad de Piqué. La advertencia de Jordi Martín a la novia de Piqué causó sorpresa en el mundo del entretenimiento, ya que el paparazzi y la joven de 24 años no han tenido la mejor relación. Cabe recordar que Jordi Martín estuvo envuelto en un altercado con Clara Chiamarty cuando la joven catalana lo denunció ante un juzgado por supuesto acoso. A raíz de esta acusación, Clara Chiamarty obtuvo una orden de restricción contra el polémico paparazzi, quien no podrá estar a menos de 400 metros de ella por los siguientes tres meses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!